¡Hola chico y chicas! Bienvenidos a mi canal de Luxerdos Y estamos en el vídeo que nos encontramos aquí en el cuarto episodio de mi serie de Minecraft Hardcore Ya sabéis, esta serie que se termina cuando matemos al dragón Aunque eso depende de vosotros, ya sabéis Vamos a atar a ese enderman, vamos a matarlo, perfecto ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Vale? Cuidado con el phantom, ¿eh? Mierda, me ha golpeado, ¿vale? Perfecto, mantenemos calma, 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 ¿vale? Vamos tranquilos, golpeamos, el enderman fuera Bueno, nos retiramos Bien, 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 bien ¡Uff! Vaya inicio de episodio, por Dios ¿Qué es esto, tío? Vale, ojo el phantom Golpeamos crítico, ¿vale? Bien, mantenemos calma Y ya está, ya está, chill, chill, chill Ya está, ya ha pasado, ya ha pasado Conseguimos primera enderpearl, ¿eh? Solo empezar el episodio, casi morimos ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? A ver, he escuchado un phantom, ¿eh? Ah, pues te ha parecido yo que estoy ya paranoico Vale, ¿qué tiro, tío? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Vale, a tomar por saco la saddle Vale, jorin, tú Pues vaya forma de empezar el episodio, ¿eh? Tielita, vamos a craftear Es que quería craftear algo, pero no No veo ninguna forma de optimizar nada Vamos a ir por aquí, perfecto Vamos a matar estos esqueletos A ver, ahí estamos Golpeame Buah, que mal timing Venga, creeper explota, porfa Ahí estamos, que explote Solo quiero los huesos Vale, tenemos los huesos Y este no ha soltado nada Tenemos por ahí otro creeper Una araña que he visto anteriormente Ahí está, la derecha, perfecto Vale, pues vaya inicio de episodio más chungo, ¿eh? O sea, hemos empezado con el episodio Bajando tres corazones y medio Con un enerman enfadado Dos zombies pegándome Una araña Y luego un phantom pegándome por atrás Vale, ha sido bastante divertido, ¿eh? Empezar el episodio Vaya gracia me ha hecho tú Vale, vamos a ir tranquilamente por aquí Mucho cuidado, ¿vale? Con lo que vendría a ser Los mobs que nos podemos encontrar En cualquier momento nos puede venir un phantom por detrás Desastabilizarnos No sé cómo se dice Desastabilizarnos Buah Desastabilizarnos A tomar por saco Buah, no sé cómo se dice Da igual Nos puede hacer perder el equilibrio Y yo sé Ahora que estoy peleando contra este enderman Pues que nos mate el enderman Vale, no ha soltado enderman Enderpel, ¿vale? Vale, una villa Desastabilizarnos Vale, da igual Ya pasó, tío No sé por qué no me salen las palabras últimamente Pero bueno Es que estoy rayado, ¿eh? Estoy rayado Vale, ojo con lo que me podría ver En la aldea, ¿eh? Vamos a minar un poco de madera Porque voy bastante, ¿vale? Voy bastante mal O sea, últimamente doy bastante pena A lo que vendría a ser madera Porque necesito más recursos, tío Necesito más recursos O sea, tema recursos primarios De verdad, voy fatal O sea, no tengo cobblestone De hecho, tengo que llevarme los hornos Que es un poco la mejor estrategia Que creo que se puede hacer, ¿no? Irte llevando los hornos y tal En vez de craftearme En vez de craftear de nuevos Y la verdad es que No sé De momento me está Me está yendo bastante bien A ver, era Desestabilizarnos Desestabilizarnos Eso, ahí está Bien, bien, bien ¿Veis cómo no soy gilipollas? Es que me he rayado Me he rayado A ver, esto hay que decirlo He estado hablando aquí solo Y estaba pensando de mientras Como se dice Desestabilizarnos Vale, vale No sé qué estaba diciendo antes Desestabilizarnos, ¿no? Estaba diciendo, sí Bueno No pasa nada, gente Mi excusa Va, iba a poner una Pero, va Mejor me callo Venga, vamos a ir por aquí Perfecto Vamos a ir todo recto La aldea de momento No me ha llamado Tenía ganas de ver Que podemos llegar a encontrar Pero no estoy viendo nada Sinceramente Creo que Me voy a volver a la aldea Tengo ese presentimiento Voy a matar esta vaca Que necesito cuero también Necesito de todo No sé si Es que, claro Siempre Lo he hecho bastante mal Esto porque O sea El farmear cuero El farmear caña de azúcar Y tal No es del todo necesario ¿No? Porque antes de lo que vendría a ser El End ¿No? Antes de entrar al portal de End Pues encontramos una biblioteca Donde está La cual está llena de librerías Y tal Y siempre podemos Coger esas librerías Para encantarnos El nivel que nosotros queramos Pero, claro Lo que no podemos ir haciendo Es acumular nivel ¿Vale? Porque luego No nos vamos a poder encantar Todo lo que a nosotros nos gustaría Y claro En cierto modo Es como que Tienes esa elección ¿No? Ir como encantado Más o menos O ir encantando Durante la partida Constantemente O luego está el truco De coger la mesa de encantamientos Encantar nivel 1 Todo constantemente Y gastar un montón de recursos Como sería Iron Y tal Que no sé Hasta qué punto Te sale mejor de tiempo ¿No? Es más rentable En cuanto a tiempo Pero bueno Vale Vamos a seguir corriendo Iba a ir a la aldea Pero es que prefiero Explorar a la gente No sé qué quiero encontrarme Sinceramente No sé qué estoy buscando Ahora mismo Pero prefiero Prefiero moverme Además que esa aldea La descubrimos ya En el anterior episodio Si mal no recuerdo No estoy seguro No me acuerdo No me acuerdo ahora Pero bueno Vamos a ir por aquí Perfecto Vamos a seguir para adelante Y hay que ir con cuidado Aquí Aquí no creo que encontremos nada Porque temas limes Dudo que haya Vamos a comer Las chuletas de vaca Perfecto Tenemos panes otra vez Estoy usando lo que Lo que mato para comer Para así poder ahorrar Más panes Porque no quiero Tampoco gastarme Las balas de Eno En En una En cinco episodios Vale Así que nada Vamos a ir con cuidado Perfecto Subimos aquí De tranquis De chill Perfecto Subimos Bien Bien Ya sabéis De chill Por algo se llama Mayo de chill Gente O sea por favor Venga Vamos a ir por aquí Bien Pues sinceramente De verdad Muy tenso El inicio del episodio Pensaba que Iba a morir O sea Había unas altas probabilidades De morir De hecho Me he focuseado bastante En el Enderman Y he dejado que los zombies Me pegaran Porque sé que el Enderman Quita mucha más vida Y al fin y al cabo Si me sacaba el Enderman De encima Ya está Eso ya Ya estaba todo safe Y vaya water drop Y claro Eso es lo que he hecho He matado al Enderman El Phantom Seguía por ahí Así que me lo he tomado Con calma He matado todo lo que había Y luego me he encargado Del Phantom Los Phantoms No hay que tener prisa Si estás en un momento Así crítico De que tienes poca vida Y tal Recomiendo protegerte Y ya está No golpearlo Vale No recomiendo golpearlo Porque si fallas Ese click A la mierda A la mierda De verdad Te vas a tomar por saco Porque básicamente Lo que va a pasar Es que Vas a tener poca vida Vas a empezar a jugar Más nervioso Porque sabes que Ahora ya te puede matar Un zombie Antes si te pegaba un zombie Pues te iba a quitar vida Pero ya está Poderías aguantar El doble de golpes Tranquilamente Pero es que si te pega Un Phantom Tío Pierdes bastante vida Te desestabilizas Y es algo que no No mola para nada Y evidentemente El ponerse nervioso No es algo bueno ¿Vale? No es algo bueno Y os lo digo yo Que antes me ponía Súper nervioso Sobre todo jugando Contra Haciendo PvP Y tal Me ponía muy Muy nervioso Y noté que Cuando empecé Cuando empiezas A jugar más Y a mantener más la calma Es cuando realmente Juegas bien Está bien Ponerte nervioso Pero tienes que ponerlo A tu favor Evidentemente Vale Vamos a ir por aquí Perfecto Y a ver si encontramos algo Tío Es que estoy buscando No sé Una pirámide Algo interesante Que puedo encontrar Vamos a subir Perfecto Estamos Vale Subimos por aquí Una ovejita ahí Comiendo césped A ver si encuentro un desierto Y tal Necesito coger muchos recursos Ahora que lo estoy pensando Necesito coger arena Para frascos de cristal Otra aldea Es la misma de antes Vale Hemos dado una vuelta entera O sea Me lo parece a mí Hemos dado una vuelta entera Ah no 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 Esta aldea es distinta Ojo Una meseta eh Oye ¿Por qué? Pienso que todas las aldeas Son iguales ¿Cuánto pega el Iron Golem? Eh Adiós Adiós Voy a morir Corre ¿Cuánto corre el Iron Golem? Vale No corre demasiado Joder Me ha quitado mucha vida eh Pensaba que quitaba menos Te lo digo así eh Pensaba que podría aguantar Tres golpes Pero no no De dos golpes me mata Eh Desconocía eso Desconocía eso eh Pensaba que quitaba mucho menos Tío Sabía que quitaba mucha vida O sea Buah No sé tío O sea no hay diferencia O sea si yo voy normal Y me pega Vale No he dropeado el Iron Bueno da igual Si voy normal En plan sin armadura Y me pega un Iron Golem Aguanto el golpe Porque los zombies no mueren Pero Si voy full Iron Aguanto el golpe igual Y Es un golpe más también ¿Sabes? O sea Es el mismo resultado No sé No pensaba que fuese a estar Hecho así ¿No? De esta forma me parecía bastante tonto Y por eso Lo he probado Pero nada Me lo he comido Buah Es verdad Las aldeas tienen manzanas Tío Que suerte Que suerte Que suerte Que las aldeas tengan manzanas Que suerte Lo mejor de las aldeas Las manzanas Me acuerdo que hice un vídeo De criticando la 1.14 Que era la actualización de las aldeas Donde me cagaba en las aldeas O sea Me cagaba en todo Y O sea Decía básicamente que Lo que había en las aldeas Era tristísimo El loot que había Y hay que decir que Desde que han quitado El tradeo de las manzanas A los aldeanos Pues las aldeas Tienen más sentido Todo hay que decirlo ¿Vale? Antes estaba el tradeo de Ibas a un campesino Le intercambiabas Y creo que ya no está Le intercambiabas al campesino Y te daba Pues eso Sandías de oro Ahora te da Zanahorias de oro Y antes te daba Manzanas normales Y esas manzanas Pues las cogías Y con la granja de oro Y tal Lo petabas Pero ahora ya no puedes hacer eso Y yo creo que ahora Las aldeas están bastante machetadas Las esmeraldas Pues lo que os digo Están bien Pero no es nada Del otro mundo Vale Quiero coger estas esmeraldas Gastármelas ahora mismo Y diréis ¿Para qué? A ver Tirar el pan No ha sido mi mejor idea Tirar el pan Vamos a tirar esto Porque luego viene Un aldeano de estos campesinos Y me roba el pan Y me quedo sin Vamos a ir a este Por ejemplo Venga Crafteamos ahí Venga Un montón de panes 31 panes No sé cuántos teníamos antes Pero bueno Si me dan 4 por esmeralda Acabamos de conseguir 16 panes Vale Cubo de agua Perfecto Con calma Con calma gente Vale No encuentro nada más No sé si ahora Si spawnean a un iron golem Para ir directamente por mi Espero que no Vamos a coger por aquí El estandarte de pociones Perfecto Mucho De verdad Sé que estoy diciendo todo el rato Mucho cuidado Pero es que De verdad Se me puede liar En cualquier momento Vale Minamos por aquí Perfecto Ahí estamos Vale Tenemos la meseta al lado Lo cual nos podría dar bastante juego Tengo bastante madera Yo me siento bastante Lleno de loot Y podríamos avanzar Bastante fácilmente Vamos a ir por aquí Vale Vamos a ir Vamos a avanzar Bien Vale Pues ya sabéis que en las mesetas Hay mucho más oro Antes En este episodio creo O en el anterior No sé Dije que Porque los he grabado seguidos Dije que El oro es muy difícil de conseguir Y pues No esperaba encontrarme una meseta Sinceramente O sea Creo que el carrito Que me está haciendo minecraft Es bastante interesante O sea Primero Dos manzanas super chetadas Luego Esto de la meseta No sé Lo estoy flipando bastante Sinceramente De verdad Vamos a minar por aquí Perfecto Buah Yo me acuerdo Y yo me acuerdo Cuando empecé En minecraft Que me mataban Cada dos por tres Y ahora Ahora las skills Que tengo He mejorado No soy el mejor Muchísimo Ni muchísimo menos O sea Tengo que mejorar Muchísimas cosas Y también hay que decir Que hay cosas Que tengo que mejorar Pero porque No me lo tomo Tan en serio Como tal Ya os digo Minecraft hardcore Para mi es una serie Pues una serie Para ir tranquilo No es un reto ¿Sabes? No me lo tomo como Buah Tengo que ganar Si o si Y me pongo super focus No simplemente Juego de tranquis Y tal ¿No? Y total Como sé Que son vídeos Y tal Pues tampoco Tampoco me he terminado De importar nada ¿No? Porque al fin y al cabo Si muero Pues he muerto Y ya está O sea No pasa nada Ya me he pasado El juego una vez La primera vez Tal vez Si que tuve más nervios Pero ahora ya Me da bastante igual El juego bastante tranquilo De hecho Cuando encuentro un creeper En vez Buah No hay oro tío Entro Entro y no hay oro tío De verdad Es super común Os lo juro Y no hay oro Antes me acuerdo que cuando encontré un creeper Me ponía como muy nervioso Tiraba muchísimo hacia atrás Lo mataba con el arco Y ahora ya Me da igual O sea Voy al creeper Y le hago combo con la espada O sea Literalmente Entonces Le hago tres golpes ¿Sabes? No dos golpes de Que voy afilado No sé qué No, no, no Ahora voy con la espada Tres golpes y tal Sobre todo mi survival Que voy bastante Bastante normal Y Terita ¿Vale? Vamos a matar a estos ahogados Que puede ser algo interesante A ver si me dropean algo Nada Y el segundo Tú me puedes dropear algo Lo sé, lo sé, lo sé Y el segundo Nada tampoco Bueno, bueno Se ha intentado gente Yo quería un tridente Aunque realmente el tridente No sé hasta qué punto Nos puede servir de algo Porque con la espada Si conseguimos una espada Con una fila de interesante Pues sí Yo creo que el tridente No nos va a servir Absolutamente nada Vale Dejamos explotar el creeper Que en el anterior episodio Me explotó un creeper En toda la cara Y te herita el daño Que me hizo O sea Te herita el daño Que me hizo Vale Minamos por aquí Bien, bien, bien Yo creo que Lo estamos haciendo bastante bien Ya que Buah Desde que hemos encontrado La meseta Esto ya Simplemente sobrevivir Jugarlo bien Y esto ya está ganado O sea No el pasarme el dragón Evidentemente Pero quiero decir El sobrevivir En el overworld Ya está Ya Esto ya Es un chiste Hay que jugar bien Con calma Y ya está Yo dudo que vaya a pasar Nada más O sea Ahora Lo mejor que puedo hacer Es seguir farmeando iron Seguir farmeando oro Conseguir los mayores recursos Posibles Y una vez Tengamos todo eso Ya sí que sí Ir a por el dragón Que realmente Yo podría ir ahora mismo Por el dragón Pero Bueno Sería bastante Más complicado Evidentemente Porque solo entrar Al end Lo primero que tendría que hacer Sería farmear endstone ¿Sabes? O sea Ponerme a farmear dentro del end Con el dragón Summonado No es la mejor idea Que puedas tener ¿Me entiendes? Así que nada Perfecto Espero que estéis viendo algo De como mino y tal Yo sí que lo veo Lo veo perfectamente Espero que vosotros Lo veáis ¿Vale? Perfecto Vamos por aquí Guay Vamos a seguir mirando oro Aquí hay más oro Me estoy forrando ahora O sea Tela con el oro O sea Acabamos de llegar A un stack de oro Madre mía Es exagerado el oro que hay Es exagerado Vale Vamos a poner el carbón Dentro de lo que vendría a ser Los hornos Ahí estamos Cogemos más carbón Ponemos la mitad aquí Ponemos la otra mitad aquí Guay Cogemos el mineral de oro Metemos 16 por aquí Venga Dividimos el oro Para que no se No se comprima todo el oro En un solo horno Metemos Vaya Demasiado hierro Vamos a poner por aquí 4 Vale No lo voy a fundir todo No voy a fundir todo el hierro Ojo más oro Bien 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 ¿Cuánto es? 2 de oro Vale Hombre pues este Ojo más oro Más oro más oro 4 de oro 4 de oro Es que este oro Lo tengo que fundir Porque si lo fundo Puedo coger las manzanas Que he conseguido en la aldea Y hacerme manzanas de oro Y eso de verdad Me interesa muchísimo Vale El hierro Estos 4 de hierro Ya casi se han fundido He hecho 4 porque Es lo que necesito literalmente Para llegar al stack De lingotes de hierro Ahí estamos Y ponemos por ahí El oro para fundirse Vale Pues tranquilos Porque no se me va a saturar El inventario Vale Todo lo que consiga Lo voy a gastar En manzanas de oro Así no tengo como Dos stacks de oro Ahí gastados O sea no tengo Dos huecos De alimentario gastados En solo oro Así que Nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En el próximo Adiós